Buenas, como estamos Israel, pues aquí estamos de nuevo trayéndole otra clase muy importante. Este es el pequeño santuario y mi nombre es Elisha Ben Israel y el hermano aquí que lee es Isaac. Ben Israel. Ok, aquí estamos de nuevo para traerle una clase muy importante. Esperemos que sea de su agrado. Ok, la clase se titula El Anticristo. ¿Por qué El Anticristo? Porque resulta y pasa de que mucha gente han sido indoctrinados con cierta doctrina de las iglesias cristianas. Creyendo que el Anticristo es una sola persona. No, el Anticristo es todo aquel que no cree en Cristo. Ok, el Anticristo es todo aquel que no cree que Cristo es un hombre negro. Y eso tiene mucho que ver. Y que Dios Padre también es un hombre negro. Y eso está en la Biblia. No es de mi propia imaginación. Todo lo que le digo está en la Biblia. El Anticristo es ese que cree que Cristo no llegó en carne propia, en carne viva, humano. Porque resulta y pasa de que las iglesias cristianas han puesto una doctrina allá afuera diciéndole a la gente de que Cristo no vino en carne propia. De que es un espíritu. Y todo aquel, y se lo vamos a demostrar, todo aquel que tenga esa falsa doctrina y no acepte la palabra de Cristo, es un Anticristo. Entonces el Anticristo, señores, no es una sola persona. Son todos aquellos que no creen en la palabra de la Biblia. Ok, y eso se lo vamos a demostrar hoy. Ok, con, con cada palabra de la Santa Biblia. La Santa Biblia es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, dada a Cristo. Y Cristo se lo dio a los ángeles. Los ángeles se lo dio a sus profetas. En muchos, en los, en los videos antes, en las clases de antes, los he llevado a, a donde dice eso, y eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Entonces, ustedes pueden, pueden estudiar y darse cuenta, cuenta por sí mismo, que lo que le digo es la verdad. Ok. Entonces, señores, y otra cosa que le quiero, quiero hacer saber. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Dios que escogió a un pueblo para que ese pueblo sea, sea su pueblo escogido. Dios que escogió a Jacob, sea hijo del Altísimo. Y eso se lo vamos a demostrar también. Porque Dios escogió a Jacob. Y de Jacob vino la descendencia. De las doce tribus, los doce patriarcas. Recuerda que Jacob, Esaú y Jacob eran, eh, gemelos. Pero Dios no escogió a Esaú. Dios escogió a Jacob. Ok. Tengan eso presente. Y a Esaú los desechó porque Esaú, Esaú, se deshizo de su primogenitura. Entonces, desechó a Esaú. Y a hoy, hasta hoy, Dios no quiere nada con Esaú. Y eso se lo vamos a demostrar. Por eso escogió como primogenito a Jacob. Y de Jacob salieron los doce patriarcas. Ok. Entonces, eso se lo vamos a demostrar hoy. Ok. Entonces, mi hermano, vamos con el primero. Ok. Vamos a Primera de Juan, Capítulo 2, Versículos 18 y 19. El libro, Primer Libro de Juan, Capítulo 2, Versos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué significa? Que estamos en el fin de que se acabe este mundo y comience el siguiente. Adelante. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos anticristos en el mundo. ¿Quiénes son los anticristos? Déjenme decirles. El anticristo ha salido de... Y eso se lo voy a demostrar más adelante. El padre de los anticristos es Esaú. Ok. Esaú es Edón. Y es el padre de cada anticristo. Esaú es el padre de Roma. Y de ahí ha salido el anticristo de Roma. Todas las iglesias cristianas que hay hoy en día, le pertenece a quién? A Roma. Porque usan su misma doctrina. Y dicen querer y amar a Cristo. Pero cuando tú le dices, ¿cómo es Cristo? No lo quieren aceptar. Cuando se lo leen, cuando le muestran con cada escritura de la Biblia como es Cristo, no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque resulta que fueron indoctrinados por Roma. Y Roma le ha puesto a este que está aquí por Cristo. ¿Ok? Por Dios, porque el mundo entero cree que el hombre blanco es Dios. Señores, están errados. ¿Ok? Y hoy le vamos a demostrar un poco de eso. Todos aquellos que realmente quieren conocer cómo es Cristo, se lo vamos a demostrar. Y quiénes son los hijos de Dios. ¿Ok? El primer libro de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros, como les dije. Salieron de nosotros. ¿Qué significa salieron de nosotros? Recuerdan que Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿Salieron de quién? De Isaac. Salieron de nosotros, adelante. Pero no eran de nosotros. Pero no son de nosotros. Porque Dios desechó a Esaú. O sea, vienen del linaje. Vienen del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, son patriarcas. ¿Ok? Son patriarcas. Fueron escogidos. Y así como Jacob tiene que hacer en este mundo, lo mismo Esaú tiene su parte en este mundo. Porque Esaú fue escogido como hijo de Satanás. Jacob fue escogido como hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, síganos cerca y se lo vamos a demostrar. ¿Ok? No se aburran. Esta clase va a ser un poquito larga. Pero muy interesante, señores. Ok. ¿Salieron de nosotros, adelante, mi hermano? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hijo de Dios. Significa, que significa que salieron para manifestarse que no todos son hijos de Dios. ¿Ok? Como les dije en antes. Salieron de nosotros porque Esaú es hijo de Isaac. ¿Ok? Esaú es hijo de Isaac. ¿Pero qué pasó? Dios hace con nosotros lo que Él quiere. Entonces, Dios escogió a Esaú para que Él fuese lo que nosotros llamamos hoy, o lo que la Biblia llama hoy el dragón, Satanás, el diablo. Ese es el hombre idomita. ¿Ok? Ese es Edón. Ese es Esaú. Salieron de nosotros, pero no es de nosotros. Por eso es que el hombre blanco no va a creer en el hombre idomita. No digo blanco, porque blanco es otra raza. ¿Ok? El idomita, ¿Ok? Nunca va a aceptar el Dios de la Biblia. Por eso Él hizo su propio ídolo. Él hizo su propio Dios, que fue este. ¿Cómo es que se llama Él, hermano? César Borges. Ok. César Borges. César Borges. Eso fue de la familia de quién? De los papas. Ese fue el primer papa de César Borges. ¿Ok? El primer papa. Y su hijo es el que hizo, el que posó para que le hicieran las fotos para ponerlo como Cristo. ¿Ok? Su hijo, el hijo de César, del, 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 del papa. ¿Cómo se llamaba ese papa? Creo que fue el Asesino XIII. Ok. Ahorita mismo no tenemos el nombre de él, pero su hijo se llamaba César Borges. ¿Ok? Borges, ustedes lo pueden buscar. ¿Ok? Entonces, él posó para que hicieran el, el primer, la primera imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces, ellos hicieron su propio Dios. ¿Ok? Y le enseñaron eso a todo el mundo. A todo el mundo, porque todo el mundo cree en él. Entonces, creyendo en él, no creen en la Biblia. ¿Ok? Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 6 al 13. Ahora, escuchen bien, que ya vamos a entrar en lo bueno. Libro de Romanos capítulo 6, capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que se sienten de Israel son israelitas. Ok, escuchan bien, no que la palabra de Israel, o sea, de Jacob, porque Jacob se llama Israel. A eso es lo que te quieren a entender. No todos los que han salido de Israel son, ¿qué? Son de Israel. De Israel. No son. Ok. Tengan eso presente. Adelante, mi hermano. Siete. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. No, señor. No porque sean descendientes de Abraham son hijos de Dios. No, 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 no. Ahí te lo va a decir. Y yo se lo voy a explicar claramente para que ustedes después lo lean en la Biblia y puedan aclarar esa mente cochambrosa que tiene. ¿Ok? Adelante, mi hermano. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendiencia. En Isaac será llamada descendencia. O sea, todos los que vienen de Isaac. ¿Por qué? Porque recuerda que la esposa, la esposa de Abraham, que se llamaba Isaac.